hola bienvenidos una vez más a recetas con mariana aquí seguimos con la serie de ejercicios en donde nos dan cuatro polinomios y nos piden hacer ciertas operaciones entre los polinomios recuerde que son cuatro ejercicios de estos de esta misma serie que los grave en distintos vídeos para que no sean tan extensos cada uno de los vídeos y los iré limpiando a medida que va pasando este vídeo en esta esquina así entonces bueno siguiendo la misma metodología de antes como siempre les explico es traten de separar en términos siempre que son más y menos hasta el final lo separan porque porque ahí nos da una idea del orden de las operaciones que yo tengo que realizar entonces aquí que dice que yo tengo que multiplicar al r de x por 2 entonces vamos a escribir 2 por el r de x el r de x ahí está vamos a poner entre paréntesis porque tenemos que ver qué operación tenemos que realizar cuando tengo un 2 adelante ahí yo tengo el x al cubo más x al cuadrado más 6 ahí está a eso le tengo que sumar el s el s está aquí el s 6 x cubo menos 8 x más 1 y eso lo tengo que restar el cubo que es menos 4 x al cuadrado más 2 x menos 7 vamos a ver qué hacemos entonces siempre que tengan más y menos sobre todo los menos usen paréntesis están obligados a usar paréntesis porque este menos está adelante de todos los términos entonces vamos a ver cómo afecta a ese polinomio lo mismo acá este 2 yo lo tengo adelante de todo este polinomio de r de x entonces que hago distributiva distribuyo en cada uno de los términos entonces hago así 2 por 5 x me queda 10 x 2 por aquí menos 2 por 2 es 4 x al cubo más 2 por 1 o casi no hay nada es 1 no 0 como muchos dicen 2 por 1 es perdón ya había puesto más 2 x cuadrado y por último más 2 por 6 es 12 ahí ya tengo el 2 por r de x el 2 distribuido multiplicando a todo el valor r de x fíjense que es el doble si 5 10 2 4 1 2 y 6 12 el doble que eso es lo que significa cuando traemos 2 por acá no tengo nada que hacer es solamente el s de x y tengo adelante un más entonces lo puedo quitar y mantener el signo que tiene cada uno el 6 es positivo el 8 negativo y el 1 positivo va ahí en cambio acá el polinomio este que era el q de x adelante tiene el menos o sea tengo que cambiar todos los signos si era menos 4 x cuadrado va a ser más 4 x cuadrado si era más menos 2 x hiciera menos más 7 y ahí una vez que tengo ya todo suelto sin paréntesis sin números para multiplicar ni nada empiezo a agrupar x cubo x cubo entonces menos 4 más 6 me queda 2 x cubo vayamos ahora a los cuadrados tengo este 2 positivo y este sería 2 positivo más 4 positivo son 6 x cuadrado ahora vayamos al término lineal que yo tengo 10 menos 8 que son 2 10 menos 8 son 2 y 2 menos 2 es 0 se cancela no hace falta poner nada y el término independiente que no tiene x tengo 12 positivo más 1 13 y 13 más 7 son 20 más 20 ahí el término positivo vamos a verificar y si está bien entonces ahí ya llegué a el resultado que es un nuevo polinomio en donde tengo estos términos se desapareció el término lineal el x a la 1 pero no importa es un nuevo polinomio de grado 3 que es el resultado de hacer todas estas operaciones operaciones fácil no bueno fácil pero uno tiene que estar muy atento a esas multiplicaciones de numéricas y de signos entonces lo que yo les sugiero es que practiquen mucho practiquen 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 para estar muy hábiles y en todos estos tipos de operaciones bueno espero que les haya servido me regalan un me gusta si fue así me hacen algunos comentarios abajo a ver qué les pareció si tienen algunos polinomios que no les salen también puede ser pueden enviarlo a resueltos con mariana arroba gmail.com y bueno se suscriben si todavía no lo hicieron los espero en un próximo vídeo chao